Entre Ríos, el 20% de la población recibe el bono de 10.000 pesos. Según datos oficiales, 246.594 personas son alcanzadas por el aporte del ANSES en todo el territorio provincial. Del total, 68.718 son titulares de la Asignación Universal por Hijo, 150.838 son desocupados y trabajadores informales, 5.519 empleados de casas particulares y 22.523 monotributistas de las categorías A y B. Intendente exime de pagar tasas a comerciantes que no pueden trabajar. La medida dispuesta por el Jefe Comunal de Chajarí alcanza aquellas actividades que no hayan podido abrir sus puertas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pago del bono de 10.000 pesos para quienes no tienen cuenta. A partir de hoy y hasta el próximo lunes, aquellos beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que no dispongan de un CBU para recibir los 10.000 pesos podrán realizar el trámite para acceder al pago a través de entidades bancarias o vía correo argentino. En la Municipalidad de Paraná, trabaja el 20% del personal. La mayoría de los empleados que asisten a las dependencias de la comuna son agentes de servicios públicos y de salud. Ocho de cada diez están en sus casas por disposición del aislamiento. La planta de la comuna de Paraná supera las 5.600 personas. La justicia habilitó un formulario online para denunciar casos de violencia. La Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó un formulario en línea para realizar denuncias sobre casos de violencia familiar y o contra la mujer. En Gualeguay, se puede circular en auto según la patente. El Intendente dispuso organizar la circulación vehicular durante el brote del COVID-19. Los días impares podrán estar en la calle los vehículos terminados en patente impar y los días pares los restantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!